Ya perdí en este también Y nos hemos chocado Nos hemos chocado Hola, yo soy Ana Y yo soy Nana Y juntas somos ¡Ana, Nana, Toys! Hice así porque somos dos El día, ¿no hiciste tres? No, hice dos Ah, ok El día de hoy les tenemos un video muy interesante Yo no lo he visto en YouTube Yo creo que sí existe Yo supongo, pero es más, yo no lo he visto ni en YouTube O sea, tú, tú según te lo inventaste Sí, claro, se me ocurrió ¿Será que realmente estamos inventando un challenge? O tan solo para aquí en Latinoamérica Eso estaría bueno Eso estaría increíble Pero en estos momentos tenemos una cajita con dos bolitas que se llaman Surprise Mini Brands Que son muy virales en TikTok, las vemos por todos lados Toma la tuya Ok Y toma la mía Oye, me gusta esto de descubrir cosas que hay dentro Adentro de estas bolitas hay unos... ¿Cuántos vendrán? Cinco 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 productos de supermercado Ajá Y las vamos a abrir, vamos a ver qué productos de supermercado nos salieron Y vamos a hacer una competencia de encontrar esos productos en grande en un supermercado de verdad Compras en el super es lo mío Así que ¡A comenzar! Vamos a abrirlas en este momento A mí me emociona mucho esto, trae un zíper aquí al lado, a ver ¡Sas! Los productos que tiene adentro esta bolita sí son de marcas que hay en el supermercado Oye, ya quiero, ya quiero O sea, no es como que te aparezca un jabón de platos tipo Shopkins ¿Se acuerdan de esos juguetes? No, eso es que tú te lo tienes que inventar el más fuerte No, son productos de verdad Ya, ya, ya ¡Oh, oh! Se va a abrir como un gajo de naranja Como naranjas ¿Vieron? Como naranjas Ok, igual ¡Qué emoción! Ok Entonces, ahora que están como gajos de naranjas Exacto Vamos a abrir uno Yo voy por este primero ¿Tú cuál? Ok, yo voy a abrir este Miren, aquí me está esperando Entonces, una, dos, tres ¡Ay, no es risco! ¿Por qué? ¡A mí me tocó un papá! ¡No lo puedo creer! ¡Espera! ¡No lo puedo creer! ¡No manches! ¿Están listos? ¿Están listos? Ok A mí me tocaron kisses de Hershey Lo tuyo, mamacita A ver, voy a grabar un TikTok por mientras Que va a ser el short que va a estar arriba también de este canal Cuando salga este video Me tocaron billetes de 10 dólares ¡No puede ser! Que obviamente esto no lo tengo que buscar en el súper Pero lo que sí tengo que buscar es el chocolate Hershey De este empaque Lo que te gusta, lo que te gusta Ahora tú Pero vean el mío Soy la ganona de hoy O sea, una fase de maquillaje De Reblon, o sea ¡Ay, qué emocionante esto! Esto es increíble A ver si lo encuentras Ahora, vamos a ver Segundo, segundo, segundo ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Ok, ok, voy abriendo el tuyo Y te va a tocar algo bien, bien A ver el mío Es algo muy grande Me tocó dinero No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que esto es como un chocolate, ¿no? Se llaman Whoppers ¿Qué será? Sí, Whoppers Es Whoppers O sea, esto nunca lo he visto en el Super Ay, creo que voy a perder Y no los voy a encontrar A ver, tengo que armar esto de aquí Quieres una caja registradora Yo supongo que esto lo puedo encontrar En el área de Javier Sí, claro Porque no animo que te lleves las de... Pero tengo que tener mucha, mucha suerte Porque acaba de pasar Navidad, amigos Ah, sí A ver si las encuentras A ver, a ver Y le tengo que pegar las estampitas Vengan, vengan, vengan Le estoy pegando el segundo sticker Que es el teclado Y el último, último, último Que es el precio Ay, está lindo Me gusta Entonces, esto es lo que yo tengo que encontrar Siguiente, tercero Ok, yo me voy a ir por este No, te tocó algo bien, ¿verdad? Pero espera, voy a ver Vean, son pips Oh, pips I don't know Son marshmallows En forma de conejitos Me ha tocado unas papas Pero con esta forma Como si fueran como... Como... Tengo un poco de miedo Aquí los productos son de supermercado Target de Estados Unidos Exacto Aquí eso no existe Y no tenemos que encontrar El dupe latinoamericano Andale, el dupe latinoamericano Pero si ese es exacto, mejor Ajá ¿Qué es esto? Oye, a mí me han tocado cosas muy extrañas Porque... Enjuague bucal Enjuague bucal A mí enjuague bucal Ah, yo no sé qué es esto Parece una lata de sardina O sea, de atún, pues Es gel para el cabello Ah Gel para producción Eso no lo puedo encontrar Para producción Eres el ganón El último Último producto Ay, que me toquen papas Oye, eso es lo más fácil Yo quiero papas No, no, yo ya perdí en esto O sea, tengo que encontrar los dupes Gelatina Gelatina de fresa Gelatina de fresa Pero mi máximo Un vinito Ay, oye, oye producción Tengo que encontrar este vinito, eh Es vinito Vinto 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 De uva Jugo de uva Es como un jugo de uva Es jugo de uva, chicos Vean que vienen las calorías Y toda la información Que vienen los productos originales Y la beba está en shock Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Mira Lo vamos a buscar Vámonos, pues Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Que no se te olvide absolutamente nada Nada, nada, nada Amigos Ya estoy en el supermercado Ya nos dividimos No nos vemos Nos perdimos entre nosotras Y estoy en búsqueda Del primer producto El primer producto Que tengo que encontrar Es esto Que es gel para el cabello No sé si llevará la misma marca Pero si hay uno muy parecido Este me voy a llevar Este de aquí Es el primer producto Que voy a estar buscando Y es el enjuague bujal Voy en la búsqueda De los productos Este es el pasillo Creo que Creo que Creo que Creo que es esta Oye Oye, sí Estoy segura Me la voy a llevar Ya llegué al área De los enjuagues bucales Vean Es este Ustedes lo ven Porque a veces Ustedes encuentran Las cosas más rápido Que yo De todos los que hay aquí Creo que este Es el que más se parece Mentiras Este es el que más se parece De todos Este es el que me voy a llevar Y ahí está Reblon familia Y yo tengo que encontrar Esta base De maquillaje Estas son Creo que voy a ganar Creo que me llevo Esta Esta sí me queda El segundo producto Que me tocó Son los Kisses Y estoy muy contenta De este Porque estoy casi 100% segura De que va a estar Aquí Vean la cantidad De dulces Y desde lo lejos Ya alcanzo a apreciar Que ahí están Los Kisses Quiero que vean El paquete De Kisses Que a mí Me tocó O sea Es un paquete Que aquí Yo no encuentro Pero lo importante Es el contenido Ya que hay Kisses Aquí también hay Kisses Pero los que aparecen En esta imagen La cubierta Es de los de almendra Es dorada Como pueden ver aquí Entonces Voy a tomar Estos de acá Que tienen exactamente La misma cubierta Que los del producto pequeño Y la cubierta De los de aquí También es la cubierta De almendra Ahora Estoy un poco preocupada Porque tengo que encontrar Esto Que es de Friday Si esta marca Aquí no la venden En México Pero vamos a ver Si en los refrigeradores Encuentro algo muy parecido A ver si me los envalido No hay nada Familia Creo que sí voy a perder En esta Pues no En este sí voy a perder Porque no hay nada De esta marca Y aunque hay muchas cosas En cajita No es esto En estos videos Es en los que me doy cuenta Que yo no sé comprar En el súper Porque para encontrar gelatina Le tuve que preguntar A tres personas diferentes Pero ya las encontré Y en ninguna parte Veo esta marca de gelatina Que se llama Royal Pero sí veo esta Que se llama Pronto Y son bastante similares Entonces voy a tomar esta Pero si encuentro la Royal La tiro y me llevo la Royal Pero por mientras Esta Todo este pasillo Es de los jugos Yo tengo que encontrar Este ponche de frutas O sea Imposible Casi todos son en cartón Y ninguno Viene como este No familia Este es el segundo Que no encuentro No existe esta marca Dinto aquí Y pues mi modo Ya perdí Este también Este es el último Que me queda familia Son unos dulcecitos Tipo chocolates Y nos hemos chocado ¿Qué? Nos hemos chocado ¿Qué? No importa No importa Vamos a ganar Vamos a ganar La mayoría de los bombones Tienen que estar por aquí De regreso En este pasillo Tengo que encontrarlo Vean que estos malvaviscos Son en forma de conejitos Y son de una marca Que se llama Peps Pero si te acercas aquí Donde veo Los únicos bombones No hay Solo están estos Malvaboni O mini malvaví Malvabón O No, son los únicos que hay No me rendiré ¿Ok? No me rendiré Pero voy a pasar Al último producto Porque aquí no lo encuentro Pero probablemente En el proceso De encontrar el último producto Encuentro este ¿Quién sabe? Estoy muy preocupada Porque los hoppers No los localizo Y no quiero que la misión Se termine Aquí No, no Frustrada Porque nada más llevo Dos productos Ay Ni siquiera encuentro Unas chispas de chocolate Yo aquí Buscando los hoppers Pero hay de todos Los chocolates Excepto hoppers ¿Dónde están hoppers? Que no los veo Y se viene Mi producto favorito Si lo encuentro Voy a ser La más feliz Y es La caja Registradora Mimi Que obviamente No creo que te venda En una caja registradora Normal En un súper Pero sí En el área De niños De juguetes Ojalá La encontremos Me voy a ir a otro pasillo Donde sé que también Venden dulces En las cajas Quizás ahí encuentren A ver He llegado He llegado Crucen los dedos De que sí lo vaya a encontrar Oh my god Voy a hablar muy fuerte Porque hay música Pero Me habían dicho Yo ya pregunté Y me dijeron No, no hay cajas registradoras Pero Vean lo que acabo de ver Aquí yo veo Dos cajas registradoras Uno Que esta viene Con un carrito Y dos Esta que ya viene Es en sus No Esta literalmente Es una caja registradora Pero súper pro Y gigante La encontré La encontré La encontré Las otras son gigantes Esta Es la exacta Que me tengo que llevar La encontré La encontré ¿Y tú por qué Oyes de mí? ¿Cuántas llevas? Dime la verdad Estoy sincera Todas menos una No manches familia Me vas a honor Les dije Esta es mi última opción En las cajas Siempre hay dulces Pero yo creo Que los hoppers No existen aquí Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal estas? Estas son prácticamente Lo mismo Son bolitas de chocolate Estas me voy a llevar Y espero que sí Me las den por válidas Aquí ya estamos Más o menos igual Y otra mano Más o menos igual Qué suertuda Mi mía ¿Quién creen que haya ganado? Júzguenlo aquí en los comentarios Y comenten Hashtag Team Anna O Team Nana A la ganadora Team Anna Y nos vemos En el próximo video Los amamos Infinitamente Mua Bye Bye ¡Gracias por ver el video!